Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Edson Álvarez, con un gol a los 70 minutos, acercó a México al Mundial de Qatar 2022, que se impuso por 0 a 1 sobre Honduras, colista del octogonal final de las eliminatorias de la CONCACAF. El partido en el Estadio Olímpico de San Pedro, como muchos otros en la fase final, no resultó vistoso para los de Gerardo Martino. La falta de ideas y el constante choque de los delanteros con una defensa rocosa montada, por el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez parecían llevar al desespero a los mexicanos. Hasta que apareció Álvarez, extremo del Ajax, para despejar el panorama del tri, que no ha convencido en el octogonal, pero llegará este miércoles a la última jornada como tercer y último clasificado de la CONCACAF por la vía directa. México completó hoy 25 puntos, los mismos de Estados Unidos, que ocupan el segundo lugar y sigue a tres de distancia de Canadá, la primera selección clasificada. En la última jornada, el tri recibirá a El Salvador y Honduras visitará a Jamaica. La peor eliminatoria de la bicolor jugada aquí, en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, puerta cerrada, pero con una selección que se dedicó a defender 90 minutos contra un México que, siendo sincero, dominó todo el encuentro. Se luchó ante una buena selección de México, que aunque es muy criticada en su país, no vamos a negar que es una muy buena selección de México, muy buena selección de México. Así que se hicieron algunas cosas buenas, no muchas, pero algunas como eso que les digo que se mejoró en defensa, que Honduras le metió actitud, que Honduras le metió ganas, pero al final no se podía esperar mucho, mucho de esta selección que es una selección muy débil y que el mismo Bolívar lo ha dicho en la conferencia de prensa que está muy lejos de lo que él espera, pero que imagina que el transcurso de los tiempos, con el transcurso del paso de lo que se está viviendo, puede mejorar. Así que me llamó muchas cosas a reflexionar, como por ejemplo el Bolívar decir que para la Liga de Naciones y sobre todo para la Copa de Historia, terminó una de las peores eliminatorias de la historia. Honduras está fuera de la Copa del Mundo, Honduras está fuera de el Mundial de Qatar hace mucho tiempo, pero hoy se concretó, se concluyó totalmente que estamos lejos de la competencia. Así que me dice la producción, creo que me empiezan así como está el audio, si está bien o no, para seguir haciendo el análisis de este pospartido Honduras contra México, ya el parte final, lo último. Estuvimos desde el inicio hasta el final en esta eliminatoria y es una vergüenza la H, creo que ha ido mejorando un poquito, no mucho. Esmil Escobar, sabe una cosa de la selección, se ve bien, Maynor Figueroa, poco a poco creo que va a mejorar la H, yo comparto lo mismo. Pero bueno, ya está todo hecho, ya a falta de una jornada terminó todo, la selección de Honduras quedó fuera de la Copa del Mundo, la selección de El Salvador quedó fuera de la Copa del Mundo, la selección de Jamaica también quedó fuera de la Copa del Mundo y la selección de Panamá quedó fuera de la Copa del Mundo. Y no es que eran los grandes de Centroamérica, no es que eran los papás, no es que eran los mejores. Panameño, sos una lágrima, esta es tu realidad, estás fuera de la Copa del Mundo y te lo puedo asegurar, vas a esperar muchos años para volver a un mundial porque no tienes fútbol. ¿Nosotros pasamos la peor eliminatoria? Sí, sí, la peor, la peor, no lo vamos a ocultar, pero el panameño hacía fiesta, el panameño decía que el PP de papá de Honduras y hijos, ¿qué otras tonteras escuché? Nosotros estamos en el, vamos a estar en el, ustedes van a ver el sorteo por, en el, van a ver el sorteo por televisión, ok, panameño, hoy, Gerardo Bustillo, se extiende una invitación, oficialmente, para que te sentes en el mismo sofá de los catrachos y mires el sorteo de la Copa del Mundo. Te invito, te invito, deja de hablar mucho, deja de decir mucho, deja de opinar mucho, porque lo tuyo es una vergüenza cuando crees que sos grande y en realidad lo que sos es pequeño. Panameño, dice, Miguel Ángel, Papá México, Papá México tuvo todo el control del partido ante Honduras, así fue el partido y nadie lo está negando, México es mucho más selección que Honduras, pero aquí te quiero decir a vos, panameño, quiero ser que empezás a conectarte a unos tales Chepe, Don José, Chepe, a muchos panameños que anduvieron hablando mucho, así, te comiste cinco, ya, sos una vergüenza, estás fuera de la Copa del Mundo, estás fuera de la Copa del Mundo, recordalo, mira, cinco, así, dame la manito, panameño, dame la manito y sentate en el sofá a ver el sorteo de la Copa del Mundo, jugando al béisbol, seguí jugando a lo que te toca, porque la verdad, la verdad, la verdad, estás lejos, muy lejos de ser competencia. Me dice aquí, hermano, ¿cómo viste? Aquí, aquí, ya se escucha, yo sé que ya se escucha, se fue un poquito el audio, es que estoy con otro sistema hoy, aquí, y este tonto le tira a Panamá, para llamar la atención, ¿no? Si fueron ustedes los que me han tirado a mí durante mucho tiempo, fueron ustedes, a mí no me engaja a decir que yo estoy tirándoles, solo estoy hablando de la realidad, que la Copa del Mundo van a ir los que dije yo, Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica va a, Costa Rica va a jugar la repesca, así de sencillo, Canadá, México y Estados Unidos van a jugar la, 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 la Copa del Mundo y la selección de Costa Rica a la repesca, Panamá, míralo por televisión junto en dudas, porque tampoco vamos a hacer que nosotros somos la gran cosa, pero ahí están enojados, yo les tiro porque la verdad, me han ofendido muchas veces, me han tirado mucho por las redes sociales, quién, quién sos vos, y bueno, ahí está, ahí está, la prensa panameña es lo más de lo que tiene la cara, chepe bomba, ese tal chepe, diciendo que nosotros éramos nada, que no sé qué, ahí está, ¿qué les pasa? Están fuera del mundial, panameños también, están fuera, son una vergüenza también, así como nosotros dimos pena en la eliminatoria, ¿de qué te sirve llegar al final y quedarte fuera? Lo mismo, somos los mismos, somos fracasados tanto los catrachos como los panameños ahora, no te la tiré de agrandado, con la única diferencia que yo tengo tres copas del mundo.